Nos encontramos en nuestro cuarto capítulo o programa de la fábrica recuperada, que ya va tomando un poco de sentido junto con Valeria, con Roxana, y hoy día se nos suma también, ya viene ahí apuradito, Jorge, que es parte de Cordón Litoral, miembro de Cordón Litoral, también que surgió el Cordón Litoral, la Asamblea Cordón Litoral, desde el periodo del octubrismo, entonces lo estamos esperando para que también se sume a esta Cuarta Aventura, gracias al espacio que nos entrega también nuevamente agradecer a Guillotina Radio, por todo el espacio de darnos a nosotros, las organizaciones comunitarias de la quinta región, y poder ir sumando cada vez más representación a través de las orgánicas, nos interesa mucho rescatar el mensaje que cada organización está analizando, y está realizando desde sus territorios. ¿Cómo estás Valeria? ¿Cómo estás Roxana? Hola, bien, acá otro día más, feliz de poder estar en este espacio, que nos da la Radio Guillotina, poder tirar adelante este proyecto, y esperando que se sigan sumando más compas para poder compartir, poder charlar y poder nutrirnos. Hola, un gusto saludarlos a todos, es un gusto estar aquí en este programa, porque tiene un enfoque diferente, estamos hablando de lo que nos pasa a todos, es el día a día, es la realidad, y a quienes he conversado, y que estamos haciendo este programa, realizándolo, me han dado todo el apoyo. Así es que hay orgánicas que ahí han dicho, sigue para adelante, dale, está bien, y así es como decir, tenemos que cubrir los... Esta es nuestra herramienta para el fin mayor. Vale, para un tema de sonido, a ver si, mientras tanto, si puedes mantenerte el ruido externo, nos mantenemos nosotros con los micrófonos cerrados, cuando cada una esté hablando, ¿ya? Sí, sí, hay un problema. Sí, chiquillas, las quiero llevar, hoy día, a un poquito de historia, con respecto a una de las otras fábricas que existieron, y existen todavía muy disminuidas, esta fábrica, que es la experiencia de la fábrica de paños Bellavista Oveja Tomé, yo no sé si saben algo de ella, si alguna vez han tenido la oportunidad de, no sé, de comprarse alguna prenda de oveja Tomé. Yo me recuerdo por la ropa de mi papá, tenía unas chaquetas, unos paletos, ¿cómo le llaman ellos? Paletos, algo así, unos abrigos grandes, largos, que tenía en esa marca que era Bellavista Oveja Tomé. Hasta lo que tengo conocimiento, fue una fábrica que fue muy fructífera en su momento, pero que en la época de la unidad popular fue expropiada, al parecer, que después, en su momento que tuvo bastante auge, dio grandes oportunidades de trabajo para el sector, el lugar donde quedaba ubicado. Y me parece que las instalaciones, y en sí lo que es la fábrica, porque viene desde el 1800, no tengo bien clara la fecha, está declarada como un monumento nacional también, si no me equivoco. Esas son algunas de las cosas que dentro de lo que he podido leer, tengo sobre lo que es oveja Tomé. Bien, les cuento un poco. Efectivamente, la página a donde pueden acudir, y hay información, es en el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, Fábrica Textil Bellavista Oveja Tomé. Y yo les voy a leer un poquito lo que dice. El desarrollo histórico de la fábrica de paños bellavista puede agruparse en cinco periodos. El periodo va desde su fundación de 1865, cuando Guillermo Gibson Delano instala las primeras máquinas textiles en lo que era el Molino Bellavista, hasta 1923, cuando Carlos Berner se establece como propietario principal y administrador de la fábrica. Durante estos años se realizó la canalización que recorre el límite sur de la fábrica, utilizada en el proceso de producción textil. Contratos importantes con el Estado de Chile hicieron que la fábrica elaborara los uniformes de los soldados chilenos de la Guerra del Pacífico. Imagínense. La época dorada corresponde al periodo de propiedad de los alemanes que va desde la administración de Carlos Berner hasta la compra de Teófilo Yarur en 1962, periodo en que la fábrica llegó a suplir cerca del 77% de la demanda textil de lana del país. La recuperación y reconversión económica del país luego de la crisis de 1929, que implicó el desarrollo de la industria nacional con el objetivo de sustituir las importaciones, dio lugar al auge de la producción, que posicionó a la fábrica como un espacio de trabajo y de integración social estratificado. Esto favoreció el desarrollo de un sentido de protección y bienestar por parte de algunos empresarios que comenzaron a invertir en la mejora de las condiciones de vida de sus trabajadores. Para ello, contribuyeron poblaciones para sus obreros y empleados, equipamiento de salud, deportivo y de esparcimiento, además de fomentar la sociabilidad y una disciplina laboral caracterizada por vínculos paternalistas y de protección. En la década del 60, se intentó modernizar la producción y reducir los costos asociados al bienestar, políticas que fueron resistidas por los trabajadores de la empresa, dando lugar a procesos de movilización que antecedieron a la expropiación de la fábrica en 1970, constituyéndose la primera en ser expropiada por la unidad popular. En 1970 al 79, la empresa funcionó como una cooperativa de trabajadores que produjo de, que producto de dificultades sociales y económicas colapsó. siendo adquirida por la familia Ascuí. Hasta la quiebra del 1907, la fábrica se orientó a la exportación. Se integraron la Sociedad Nacional de Paños Ovejas y la fábrica textil Bellavista, formando la fábrica de paños Bellavista Oveja Tomé. Tras el auge exportador experimentado a comienzos de los 90, la crisis económica del 97 afectó considerablemente la situación financiera de la fábrica, que cerró sus faenas en el 2007. En 2010, la fábrica fue reabierta, operando hasta la fecha en una escala muy reducida. Ahí estamos. Esa es la historia que traemos hoy día como para introducirnos en esta reflexión en torno a la importancia de la industrialización en Chile, pero también nosotros mirando siempre en lo especial en nuestra querida región de Valparaíso. ¿Qué le pareció a la historia de la...? Mira, acá se está viendo... O sea, en esta empresa es como que se reflejan todas las empresas. Todas. Todo el histórico. Pero hay algo que me gustaría rescatar. Y es que la empresa desde el año 1970 al 79 funcionó como una cooperativa de trabajadores. O una cooperativa. Eso es súper importante porque esa era la antigua forma de relacionarnos que teníamos empleadores y trabajadores. Y beneficios que tenían. O sea, aquí uno se puede dar cuenta cómo el trabajador amaba su empresa. Trabajaba en su empresa. Tenía beneficios. Podía trabajar libremente, tranquilo. Podía estar en sindicato. Pero justamente no es casualidad que entre el año 1970 y 1979 ¿qué es lo que pasó? Colapsó. Coincide con el tiempo de la dictadura. El 73 al 79. porque hay un caso acá quizás ustedes habrán escuchado el de la población Gratri. Esa población se levantó por medio de una cooperativa que tenían los trabajadores de la empresa Gratri que era una textil porque aquí había como tres empresas textiles aquí en la parte de Benidorm, Alessandri, Pincenorte habían como tres una era Sedamar la otra era la textil Viña que era enorme donde está emplazada la universidad y Sedamar estaba ahí donde ahora está el mon. pero la empresa la Gratri estaba ahí donde está el líder ahora ese terreno entonces y eran empresas textiles eran tejedores los hombres se arreglaban las manos porque las uñas ¿por qué? porque si no dañaban la textura de los géneros cualquier hilachita cualquier hilo se enredaba entonces era un barrio se podría decir textil gran parte de ello pero la cooperativa de la Gratri ellos construyeron esas casas al construirlas todos cooperaron igual todos lo hicieron bien porque al final sortearon las casas entonces nadie quería hacerlo mal porque le podía tocar esa casa en el sorteo y así fue nació de una cooperativa y ahora hay una tremenda lucha porque por ahí se supone que hay que pasar una carretera en beneficio de la comunidad para ahorrar creo que son cinco minutos en tiempo va a ahorrar nada más o sea el costo-beneficio no se compara eso vuelve a salir otro tema de la organización de los trabajadores de la buena organización que lograron tener en aquellos tiempos la vez pasada hablamos de cómo se organizaron en las salitreras a pesar de las condiciones precarias ahora oveja tomé también que tenían bueno las mismas personas que tenían la fábrica que administraban la fábrica en ese periodo dieron las condiciones como para que ellos estén mejor organizados les dieron las facilidades lograron quedar con eso y ocuparlo en el periodo de la unidad popular pero todo eso con la dictadura se vino abajo y esa es la forma en que el sistema trata de opacar todo lo que nosotros como comunidad como organizaciones logramos empezar a levantar en resumidas cuentas es eso cada vez que se empieza a levantar la clase trabajadora la clase obrera la clase la clase baja digamos por el estándar en que estamos nosotros acá siempre se nos trata de poner el pie encima siempre se trata de opacar siempre se trata de como sea destruir esa unidad que hay ahí se trata de destruir ese vínculo de que no surja de que no avance de que no logre algo que sea favorable siempre quieren tenernos por debajo lo interesante también es como bueno yo lo tal vez seguramente es como las cosas que a mí más me llaman la atención pero como estas experiencias han ayudado ayudaron bastante a crear justamente lo que estábamos hablando la otra vez en el capítulo anterior que es el sentimiento y la identidad del poder popular o sea todo lo que traía esta carga de no solamente la sindicalización en sí como gran fenómeno para poder conseguir bienestar social sino que también la identidad entre trabajadores de una área específica por ejemplo acá la textil ¿me entiendes? en que era de estaba organizado desde el quehacer de la fábrica o sea esto que traía la Roxana que es por ejemplo que los hombres tenían que cuidarse muy bien las manos y todo tenían porque era su su obra su su forma de trabajo ¿no? su forma de producción o sea era el cuerpo era tu propio cuerpo el que estaba en disposición para poder hacer mejor el producto y en definitiva cómo las familias también se organizaban en torno a esta producción o sea no era solamente el trabajador que iba y se iba más o menos no sé dónde a entre comillas a traer el alimento el sustento sino que era la familia que tenía una connotación textil lo mismo podríamos decir muy parecido a los grupos y las comunidades por ejemplo de pueblo originario traen en sí un su cohesión social tiene que ver con la identidad de clase o la identidad étnica en ese aspecto por ejemplo en el Gualmapu ¿me entiendes? entonces llama mucho la atención que dice este Chile tan distinto no somos diversos porque venimos de grupos específicos donde hemos nos hemos ido desarrollando históricamente durante toda nuestra historia venimos de padres de trabajadores de abuelos no sé en mi caso por ejemplo ferroviarios en el cual todo tenía que ver con la línea del tren de verdad y con la y con la con la forma de la maestranza y qué es lo que va a pasar y todo lo mismo que sucede con la con con la gente del norte que está muy muy relacionada con los yacimientos de mineros con la minería es o sea esa es digamos la forma que tenemos a nivel país de cómo relacionarnos tenemos tenemos pueblo originario tenemos pueblo pescador tenemos pueblo obrero pueblo minero pueblo artesano y cada una de de esas categorías digamos tiene su forma de organización y su forma de organización popular y esa forma de organización popular muchas veces alcanzado que a los que tienen el poder les asusta y buscan la forma de frenarlo o sea de que ese poder no se de que no no seamos a pesar de nuestra diversidad de nuestras diferencias en el momento de pelear por derecho justo no nos juntemos entonces buscan romper eso nosotros estamos armando el rompecabezas que está formado por monitos por árboles por animalitos pero todo eso ellos lo quieren dispersar romper las piezas somos un rompecabezas que ellos siempre están tratando de romper siempre están tratando de que las piezas no encajen o sea yo me acuerdo que salió fuerte en el en el octubrismo todas las luchas unidas ahí está mira 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 el ejemplo sin ir más lejos el ejemplo de las organizaciones de las organizaciones de las luchas que estaban unidas por la libertad de los procesos políticos estaban las 18 de octubre estaban los familiares del norte estaban los de la parte de acá San Antonio etcétera al final terminaron todos vividos lograron hacer la dimisión porque se metió en la institucionalidad y logró observar el descontento y los cabros todavía siguen ahí ahí es cuando nosotros también nos hemos dado cuenta que hay algo que a nosotros nos benefició y nos perjudicó al mismo tiempo el el hecho de que cuando fue la revuelta comenzó la revuelta comenzó todo esto toda esta explosión a mí no me gusta decir el estallido porque el estallido fue y se quedó esto fue una revuelta popular y nadie puede decir que fue menor no fue algo muy serio incluso nosotros todavía podemos ver que como que no podíamos creer lo que estaba pasando no podíamos ver las noticias al ver las noticias era como que qué está pasando como que no no era realidad pero cuando esto ocurrió se surgió el movimiento los movimientos sociales y nos unimos pero el movimiento no tuvo cabeza y por qué no tuvo cabeza justamente para evitar lo mismo que se hace siempre la corrupción que el de acá se vende que el de acá esto que el de acá lo otro cierto éramos todos iguales pero eso nos benefició pero al mismo tiempo nos perjudicó ¿por qué? porque después nos dispersamos nos dispersamos y cada uno tomó su rumbo con sus propias luchas y cuando nos separamos quedamos cinco por aquí diez por allá veinte y esto que lo otro y ahí ese fue pero un gran error exacto porque si ahora ahora estuviese todavía digamos así no 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 atomizados como se dice ¿qué es lo que pasa? estaríamos con más fuerza pero parece que cada vez nos estamos debilitando pero hay algo que se está dando y en el ambiente y mucha gente está conversando está conversando ayer les voy a contar una experiencia ya cortita ayer me tocó ir a la farmacia del hospital Frike fui el día lunes pero eran las once y media y hasta las once nomás entregaron número siendo que la farmacia atiende hasta las cinco y media pero no no hay número no hay número no hay número hasta mañana ayer llegué súper temprano pero me encontré con la gran sorpresa que en la parte exterior del del hospital Frike había una enorme fila que llegaba hasta esa parte como que uno va subiendo y hay una capilla hasta ahí llegaba la fila entonces yo dije ¿qué están esperando? no sé bueno y me dijeron no tiene que ponerse la fila me puse a la fila y después yo fui dije a ver necesito ingresar si yo necesito un número para farmacia ya esa fila era para que a uno le dieran un número para recién ingresar al hospital después adentro había que ponerse a la fila para que le dieran un número para farmacia y de ahí después uno esperar a que le tocara el número que lo llamaran de la ventanilla o sea fueron cuatro horas habían abuelitos gente con muleta gente con silla de ruedas con bebés eso no lo vi ni en el peor momento de la pandemia ni en el peor momento porque a mí me tocó ir en la pandemia uno llegaba entraba iba al módulo deme un número para farmacia listo lo marcaban y me lo entregaba durante la pandemia durante la pandemia hasta en los supermercados hasta en los supermercados te daban preferencia para los adultos mayores ahora una sola fila una sola fila única al último tiempo que porque me tocó a mí acompañar a mi mamá que es adulto mayor y ella me dice no pero por qué no y el guardia no no puede pasar señora no hay fila preferencial acá en el banco que había en el banco estado también lo mismo no no hay preferencia para los adultos mayores para las personas menos válidas no una fila única entonces de qué estamos hablando estamos peor estamos peor yo subí un video lo grabé y lo publiqué en twitter ah ya por qué incluso le digo más mire si yo estaba tan enrabiada de verdad qué abuso esto es como la ley para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil claro oye lo que podemos hacer incluso le digo más yo pensé que para la próxima vez cuando me toque ir iba a llevar una cartulina enrollada con una escritura y ahí iba a estar en la fila todo el rato con una diciendo algo esto es un abuso no sé dije yo voy a llevarla porque esto no puede quedar no puede quedar así pero lo que más me llamaba la atención la gente estaba ya como resignada en la fila y eso no puede ser cómo vamos a estar resignados algo así es la típica se acostumbran sí entonces yo digo oye chicos chicas vamos a hacer una pequeña pausa ya la pausa comercial que esperemos que efectivamente sea la pausa comercial porque la idea es a ver si podemos invitar a alguna colectiva que están haciendo algún emprendimiento algún trabajo en el barro y todo le podamos ayudar a hacer publicidad ¿les parece? que podamos introducir un poco de propaganda y también es que vamos a hacer un contacto con la FENAD del hospital la FENAD histórica del hospital Gustavo Frique para las vamos a invitar acá al panel para que aparte que nos hable nos comente qué es lo que está pasando en el hospital también saber también sobre su opinión como sindicato ¿ya? ¿les parece? bien en esta segunda parte del programa vamos a referirnos básicamente a lo que habíamos dejado instalado ya como preocupación ¿no? una preocupación importante porque es un tema importante porque ¿quién no vive sin agua? o sea es un tema importantísimo para nosotros y segundo que nos está llegando casi como de supiste del supiste más allá de una información que decíamos nosotros que podría ser de un canal más bien oficial porque digamos esto lo estamos sacando esta esta noticia de ADN de lo que vamos escuchando por ahí ¿me entiendes? pero sí efectivamente habíamos mencionado en el capítulo anterior que ya habían ya era un rumor de voces ya de barrio de que íbamos a tener un problema en los próximos meses y bueno buscamos buscamos y encontramos a lo menos esta información esta noticia que que plantea efectivamente el temita ¿no? crisis hídrica en Valparaíso gobernador asegura que hay agua para el consumo humano hasta agosto ¿qué les va pareciendo chiquilla sus impresiones acá voy a dejar así como para que vayamos viendo la noticia ¿qué les parece? terrible es terrible porque hay que ver que uno echa de menos el agua cuando se corta dos horas tres horas o sea es como que y automáticamente no sé si a ustedes les ha pasado pero uno va y abre la llave se le olvida que no hay agua entonces es terrible y no sé yo no sé ¿cómo? en tiempos de pandemia ojo uno toma conciencia y esto debió haber sido previsto es un asunto de estado claro vamos a ir avanzando yo creo que primero las impresiones y todo pero vamos a llegar donde es un asunto de estado claro vamos a llegar ahora nos toca a nosotros y y estamos aquí que vamos a sufrir esto ¿qué te parece Vale? ¿cay la Vale o se nos cayó? no está ahí el tema dice en horas de la mañana de este martes o de esta semana el gobernador regional de Valparaíso Rodrigo Mundaca confirmó que el consumo de agua para consumo humano en la región está asegurado solo hasta septiembre próximo en caso de que se requiera una extensión de la misma fecha de expiración la autoridad regional apuntó a factores externos Mundaca reconocido activista por el acceso al agua apuntó a un estado crítico del embalse Los Aromos el principal distribuidor del recurso en Valparaíso de acuerdo a información de la misma gobernación regional serían más de 10 millones de metros cúbicos de déficit los registrados en el depósito o sea no está llegando no estamos alcanzando y dice el embalse Los Aromos está con 8,2 millones de metros cúbicos de agua lo cual significa que hay seguridad de agua para el consumo humano hasta el mes de agosto de este año y se requieren 22 millones de metros cúbicos de agua para que eso ocurra tiene que haber acuerdo entre las regantes de la primera la segunda y la tercera sección de la concagua para dejar pasar agua suficiente para llenar el embalse estamos en una situación extraordinariamente crítica hay una fractura metabólica del ciclo hídrico en la región de Valparaíso explicó el gobernador por su parte la gran parte de desval la empresa encargada de la distribución de agua en la región avalaron los diagnósticos de los expertos que apuntan a un veloz de certificación en la zona Alejandro Salas gerente zonal de la empresa entregó detalles del diagnóstico todos los expertos coinciden que la zona central se está desertificando y pese a las lluvias de fines de abril aún estamos muy lejos de revertir los efectos de más de 13 años de escasez hídrica nuestra principal reserva el embalse los aromos está en un 22% de su capacidad y si bien su condición es un poco mejor a la del año pasado mantenemos las alertas porque la situación sigue siendo crítica por lo pronto y ante los desesperanzadores pronósticos se ha acordado alguna medida no se ha acordado alguna medida como la racionalización del recurso como si lo ha adelantado ya la gobernación de la región como si lo ha adelantado ya la gobernación de la región de metropolitana ahí estamos con la primicia se viene a mí yo aparte de la noticia que en cierta forma ya era ya lo sabíamos en cierta forma ya habíamos hecho el diagnóstico de la desertificación yo quiero poner el punto en la I con respecto al tema de preparación comunitaria y de protección civil efectivamente lo que dice la Roxana es real esto es una situación de estado es una situación en que compete la participación de las entidades municipales los gobiernos locales y regionales que si pueden tener ya una opinión y un avance tal vez lo que encuentro es que es muy escasa la información por lo menos hacia la sociedad civil organizada nosotros porque por último si tú tienes un registro de nosotros por lo menos yo tengo hasta personalidad jurídica nosotros tenemos entonces si tienes por lo menos algo comunícate llama convoca haz una mesa del agua potable veamos cuáles van a ser las posibilidades de articulación para que a la gran cantidad de personas y no al clientelismo chiquitito al que va todos los días a la municipalidad por ejemplo a la gobernación y sabe del Cawin porque ya parece Cawin de pueblo ¿me entiendes? comienza a tener algún tipo de preparación creo que esto es grave porque es un recurso básico y segundo lo que me está preocupando es que si empieza a haber desde esbal desde una empresa privada porque ni siquiera nos está diciendo que es una empresa del estado que nos va a asegurar el consumo ¿me entiendes? de agua sino que desde esbal una empresa privada como se han portado los privados principalmente en periodos de escasez de todo tipo de la pandemia y todo no les irá por no les dará por subir el 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 precio claro si es un bien un bien un recurso es un recurso escaso empieza con el temita de la inflación y de el sobre demanda capaz que ¿te acuerdas que te lo comenté la vez pasada lo poquito que hablamos sobre sobre eso ahí dice que llevamos que llevamos trece años de déficit ¿no cierto? entonces ya yo creo que cinco años con déficit ya es como para que las autoridades empiecen a hacer algún tipo de plan más allá de la información que al voleo se da por medio de los diarios la radio porque todos sabemos que el cambio climático trae distintos tipos de de cambios en general y con respecto al agua también las lluvias y todo eso pero una cosa es que tú lo escuches así y veas que las autoridades realmente se preocupan de mantener informada a la población de que en algún momento se va a tener que racionalizar se hace un plan de cómo se va a hacer o de empezar a hacer como un plan de concientización para el mejor consumo y aprovechamiento del agua y otra cosa es que nos llegue una noticia así a cuántos meses y que veas que realmente no se está haciendo nada o bien si se está haciendo debe ser muy silenciosa en forma muy pero pero dime dime una cosa Claudia esto el agua es vida es vital para las personas para todos para todos los seres en general por qué vas a hacer algo escondido por qué vas a hacer algo donde no se dé mayor información si sabes que dependemos de eso ¿me entiendes? es lo mismo que si empezara una escasez de alimento una escasez alimentaria sería lo mismo que hubiese cierto grupo de más cercano que manejara la información pero el resto no tuviera la opción a que de repente dentro de lo que puede nos juntara por último alimentos no perecibles cosas que nos echen a perder para que tú sepas que por un tiempo dado mientras se soluciona o se busca una solución parche o lo que sea tienes como sustentar en ese momento esa escasez lo mismo pasa con el agua es lo mismo tiene que haber tiene que haber ahí una consideración de la población ahora estas mismas autoridades que han dado el permiso para que ocupen el agua diestra y siniestra para que estamos con cosas el valle de la concagua la situación de los paltos y todo el resto de cañerías que van quitando el agua a las pequeñas lagunas que hay por ahí a las reservas por allá de eso que no es un beneficio que le llegue al pequeño campesino sino que son a las empresas a los que tienen parcelas ya más grandes de una productividad que va para la exportación y dónde queda la población de acá dónde quedamos nosotros acá acá plantea y dice mira yo creo que estaría como parte también del programa sería bueno acercarse a la municipalidad a la instancia pertinente y preguntarle o bien sacarle una nota para mostrarlo aquí en el en el programa qué es lo que está pasando y qué piensan ellos con respecto a esta noticia que nosotros como organizaciones comunitarias queremos saber claro y lo personal algo más profundo que eso aquí hay un tema más profundo yo me estoy en este minuto preguntando qué pasa con la gente que tiene los derechos de agua es un tema más profundo no es que ya nosotros sabemos que este es un tema de estado y que no es un tema nuestro uno puede juntar agua yo tengo un estado de 500 litros que me lo compré incluso lo tuve que pasar por sobre el techo porque no me cabía por la puerta eso cuadrado eso y no me cabía por la puerta entonces yo lo pasé con una soga por el techo y lo compré en el home center en ese tipo yo no compro pero la única parte donde vendían claro lo compré lo mantengo pero esa esa es mi responsabilidad en mi metro cuadrado pero yo no soy el estado entonces aquí mi estado tiene tiene como esa mala costumbre no sé cómo lo categorizar qué decir no sé qué es lo que es ellos nos tiran toda la responsabilidad a nosotros nosotros desblochamos agua nosotros nos lavamos los dientes con el agua corriendo nosotros nos damos duchas largas ¿cierto? siempre están en esa campaña nosotros somos los culpables y todo entonces cuando uno va más allá los que tienen derechos de agua que nosotros sabemos ya lo que lo que ha pasado en el Congreso con los derechos del agua y ahora sabemos en esta nueva constitución en realidad todavía no está claro claro qué va a pasar ahora nosotros estamos como oh no voy a tener agua qué voy a hacer voy a juntar pero ese ese no es el punto el punto es que ellos 13 años no tomaron políticas de Estado para regular esto no dijeron vamos a hacer unos otros embalses y vamos a ir acumulando por ejemplo lo sé uno sabe que aquí en Viña por lo menos en la ciudad el agua de lluvia ¿dónde se fue? al mar no se reúne entonces no se supone que tendría esto que haber sido algo preparado no se supone que tendríamos que tener esta noticia puesta en primera página todos los días los matinales no se supone que tendríamos que estar en los noticiarios con una educación decir mire se va a acabar el agua en tal fecha va a pasar esto informado va a pasar esto pero no ahora cuando esto es en septiembre en agosto no queda nada agosto o septiembre ellos ocupan los minutos de la televisión aquí y allá el Cahuil pero las cosas importantes hacen como que no está pasando y aquí vamos al tema de fondo vamos al tema de fondo vamos allá el agua es fundamental es vida o sea yo sin agua no puedo vivir así es lo que te decía recién claro y es el agua potable la que se toma sí y ahora es muy importante eso que dijo la Vale y dijiste tú los que se van a creer que tienen el poder porque tienen el agua van a ellos a empezar a subir pues las tarifas todo y van a tener mil excusas es que este el mercado como país tenemos el agua más clara como país es la del agua más cara y como región es el agua más cara entonces nos van a seguir jodiendo por ese lado porque hay escasez subimos el valor del metro público y los supermercados cuánto van a ganar con la venta del agua envasada ese es otro negociado que tienen ellos si esto tiene muchas aristas también no sé y el tema el tema por último a ver todos sabemos que en situaciones de crisis ya lo vivimos en terremoto bueno yo yo me dedico a eso me dedico al tema de de las preparaciones las comunidades y toda la cosa primero que no hay pega a eso porque no existe el el departamento de protección civil en este país y por mucho que hemos pedido no existe todo es a nivel de seguridad de estado es lo que estábamos diciendo el secreto de estado y hasta cuando vamos a seguir con la lógica del secreto de estado en un país en un mundo con cambio climático y con crisis hídrica y crisis climática constante permanente esto no puede ser secreto de estado ya no puede ya no ya no resiste ser un secreto en que yo me voy a juntar y voy a armar una pequeña mesa de negociación del agua porque ¿qué es lo que pasa? que aquí por lo menos acá lo que está diciendo yo creo que hay mucha más información yo creo que gobernación yo creo que Mundaka siendo uno de los líderes de por el acceso del agua y todo Modatima Modatima yo mira aquí hay ¿qué onda? ¿qué pasó ahí? ¿por qué no nos dijeron? o sea ¿por qué no tienen una campaña a nivel nacional Modatima por el agua? o sea por eso mismo con eso de rumor ¿te das cuenta? eso es lo que va al cuestionamiento del por qué ¿qué intereses hay ahí? pero también se está perdiendo claro ahora yo creo que en estos momentos si bien él proviene de una de un movimiento social de de los movimientos del agua ¿me entiendes? yo creo que ya estamos en condiciones de empezar a golpear la puerta ya estamos en condiciones ya hemos dejado bastante dijimos periodo de instalación no lo molestemos al compañero hay que apoyarlo lo hemos apoyado bastante silenciosamente para que él se pueda instalar han sido periodos prudentes igual que las municipalidades no hemos querido ni siquiera hablar mucho nadie ha querido decir nada porque se tenían que instalar mi pregunta ¿cuánto para ello es prudente el periodo de instalación? ¿un año dos años cuatro años? yo de verdad me estoy preguntando ya a nivel de años porque a nivel de meses ya no fue no es que hay temas que son urgentes y que ya te instalaste bien una semana un mes pero ya vas avanzando y temas que sean urgentes como esto que es a nivel nacional a nivel regional por favor prioridad o sea es que ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? y por eso estábamos hablando de la importancia la importancia pero central de manejar la información por eso yo estoy con yo creo que nosotros tenemos que tener más participación en las mesas en el en el en el gobierno regional nosotros tenemos que hacer una una fuerza mayor ¿me entiendes? más allá de las organizaciones y algunos orgánicas que están invitadas constantemente parece tenemos que empezar a sentarnos en las mesas porque son nuestros territorios los que están complicados ahora es que nosotros a través de las de las redes hemos seguido todo lo que es Modatima la quinta región hemos hecho solidaridad hemos estado acompañamos fuimos a ya todo el diagnóstico ya está hecho si algo si algo hicimos el 18 de octubre que grupos el movimiento por ejemplo movimiento por el agua hizo fue en cierta forma empaparnos influenciarnos hasta el final de que el agua era un bien primero un bien un bien un derecho humano ¿no cierto? pero aparte del nivel de emergencia hídrica que estábamos insertos como como parte de la región Claudia acá en Algarrobo la asamblea para el tiempo de octubre y el resto de días venideros se hicieron cabildos del agua para ver ese mismo tema sobre los derechos de agua que se tienen entre paréntesis y el tema contaminación del agua el tipo de agua potable que nos llega ¿me entiendes? que no es de lo mejor de lo mejor porque bajo estudios tiene residuos minerales y cosas muy nocivas para tú no podías tomar el agua de la llave con confianza de partida aunque Val diga que sí entonces todos esos informes ¿dónde están? se supone que tienen que haber llegado a Modatima se supone que tienen que haber llegado a las autoridades entonces ellos están en conocimiento de que hay un interés a nivel organizaciones que hay un interés a nivel comunidad de que la gente quiere saber necesita saber y necesita tener una garantía sobre el recurso la garantía de que ese recurso le va a llegar que no lo va a perder o que no va a tener que seguir pagando más de lo que está pagando hasta este momento porque las cuentas de agua son con costos elevados y si van a van a empezar con racionar y te racionan y más encima te suben el valor abuso y especulación especulación es un abuso tremendo claro y cae en la especulación ¿me entiendes? y en toda la economía especulativa o sea yo también puedo decirte bueno este recurso ahora va a ser mucho como es mucho más escaso la oferta y la demanda claro empiezo a ponerle precio pero proyectado a 10 años entonces el agua va a valer oro ya estamos claros pero ya entonces los paltos ya no van a producir los árboles frutales ya se van a ir a la miércala en la exportación porque si a nosotros nos va a llegar la mano que aprieta también les tiene que llegar a ellos o ellos van a tener agua libremente van a seguir teniendo el agua libremente por los derechos del agua claro yo creo yo creo ahí está pues compa ahí está el detalle el gran detalle perdón ¿cuál? ¿qué dijeron? ¿perdón? ¿cuál era el...? no te digo que ahí está el detalle de eso o sea la racionalización para ellos va a haber racionalización también ¿qué va a pasar con esos palcos con esas hectáreas tal vez están tan callados porque a mí oye hay una cosa y hay aquí no sé no sé si era pertinente en este ya el momento en que uno hace el estallido y mándala pero me llama poderosamente la atención en estas nuevas gobiernos locales este nuevo liderazgo por lo menos no estoy hablando del Frente Amplio pero servían en específico ahí llevarlo ahí a la cancha chica que yo no sé si estarán muy debe ser muy complejo lo que encontraron cuando llegaron al poder local y al regional ¿me entiendes? que como que les viene como un silencio como que se encierran en el en el espacio porque después de encontrar a un compañero que andaba pero por todos los cerros de toda la región y Petorque y toda la cuestión de repente como que ¿dónde está? la misma impresión como figura pública me pasó con me pasa con la Ripamonte como que como que no están ubicables ¿dónde está? y ¿sabes? tengo otra y tengo la misma impresión a veces de Bonnie de como que desaparecieron hasta en un medio les cuento algo con referencia a eso en referencia a eso resulta que nosotros tuvimos reunión de salinas hace como un mes y medio la tuvimos en la mañana pero era una reunión en específico con Ripamonte y con Mundak ya los invitamos a la junta de vecinos como nosotros ahora tenemos espacio entonces los invitamos porque necesitábamos conversar con ellos ¿por qué? porque era cuando ellos hicieron la demanda la demanda cuando salió el asunto de la el petróleo pero todo el hidrocarburos entonces nosotros nos enteramos ahí de ciertas cosas y los invitamos acá a conversar a la junta de vecinos ya listo fue una invitación así con carta de por mano porque ella estaba aquí cerca vamos a invitarla listo ya supongamos que haya sido el viernes de la mañana ya listo listo Mundaka sí estoy confirmado listo tal día eran las 10 de la mañana me parece envió Ripamonte envió a una asesora y Mundaka envió a otra asesora que nunca habíamos visto él llegó ahí y no sabía nada de salinas nada entonces y nosotros dijimos y por qué no es que nos mandaron a nosotros porque tienen la agenda copada hasta noviembre copada hasta noviembre siendo que Ripamonte nosotros la ya de antes ella nos apoyaba en salinas y cada vez que teníamos aquí un evento ella venía sí Mundaka venía y teníamos aquí el evento no una vez siempre y ahora están inhumicables entonces lo que tú dices es totalmente cierto eso está pasando en todos los territorios estoy poniendo el ejemplo a mí me están todos la ubican sí a mí me llama la atención me llama la atención ¿dónde están? claro el tema es que independiente de que tengan sus motivos y todo porque no vamos a no vamos a entrar en la lógica que ellos quieren llevar ¿no? que los partidos políticos nos quieren llevar que es que nosotros los peleemos a ellos permanentemente yo por lo menos me niego a ocupar mi energía psíquica mental física ¿me entendí? comunitaria para poder para poder para hablar de por qué los partidos políticos no están presentes en la en el aquí y el ahora del acontecer de las comunidades eso yo no, 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 no no voy a gastar plata pero plata ni recurso humano ni psíquico ni nada y yo creo que lo único nos quita es energía son vampiros se ponen como vampiros muy una relación muy narcisista es como ir a hablarle como al feudo como al ¿me entiendes? lo encuentro muy dependiente así como ya a mí no me gusta pero sí dejar claro el antecedente el pongas el tengase presente de que ¿dónde están? ¿me entiendes? ahora será tanto porque ellos vienen de tremendos diagnósticos se supone que vienen de los mismos movimientos por eso estoy hablando o sea yo no lo no lo no ni siquiera tendría una mínima esperanza no sé la derecha que no sabe nunca nada que no sabe en qué país viven se supone que viene gente que venía consciente de movimientos sociales donde ellos dijeron que venían y que conocían perfectamente el diagnóstico de lo que se iban a presentar cuando asumieran sus cargos entonces ante esa lógica me llama la atención esta como que están o estarán muy abrumados o realmente es tan grande la cagada que están teniendo adentro que se encontraron mira queda queda para pensar todo queda para pensar cualquier posibilidad pero yo creo que que igual aquí está la realidad ¿sabes cuál es la opinión que yo tengo? que los partidos políticos son los que mandan al fin y al cabo y los partidos políticos ese es su o sea yo a Ripamonte a Ripamonte ni siquiera tengo los cinco minutos de acercarme porque sé que viene de un cueteo político hecho en la prodignidad a espaldas de de todo no vamos a tocar el tema de Ripamonte porque ella sí viene del conglomerado político me preocupa eh Mundaka porque él viene elegido porque venía especialmente elegido yo te digo yo creo que más del 40-50% de su votación fue de todos los movimientos y todas las organizaciones porque teníamos claro que él venía no representando los partidos políticos sino que venía de los movimientos entonces por eso me preocupa él me preocupa por eso yo trato yo siempre como que voy a tener una eh lo rescato pero yo no sé hasta dónde se puede rescatar también pero lo que pasa es que hay algo acá de que él es cierto venía de los movimientos venía de los movimientos llegó ahí y tenía y tenía un mandato de los movimientos porque nosotros por algo lo pusimos ahí necesitábamos ayuda y esto 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 y puertas abiertas y él dijo mi oficina está abierta el que quiere va el que quiere me cuenta su problema le buscamos una solución eso fue su discurso claro pero pero detrás del independiente de eso él se arrimó aquí al frente amplio eso sí ya al partido político ahora ahí es cuando ahí es cuando te ponen así te ponen una rejita aquí una rejita acá yo pienso que puede ser el otro día fue súper loco porque yo estaba tratando y yo dije bueno ir a presentarle alguna idea con respecto a la protección civil ya que han pasado varios meses y todas las cuestiones necesarias esta cosa planificaciones estratégicas por último el compañero no sé supone estudió bastante en Cuba y sabrá de lo que le voy a hablar si venimos de la misma escuela entonces ya hay toda la cuestión y sabes que me llamó la atención cercanos le dije oye necesito conversar pero no sé si con el equipo me da lo mismo a mí con quien yo no necesito personalmente andar hablando como un dacama encima que lo he visto cuatro veces en mi perra vida entonces pero sí con el equipo me entiendes una cosa técnica te estoy hablando y sabes que si es que te dejan si es que es permiso permiso de quién permiso de quién eso pasa no es que si es que quieren a ver si te dejan pasar ¿pesa pasar qué? la barrera entonces lo encontré súper complicado porque ojo para aprender de la experiencia porque este compadre si de aquí a cuatro años no le da respuesta a los movimientos bueno los movimientos también sabremos saber aprender ¿me entienden? en el sentido de que ¿qué es lo que pasa? los mandamos como mandato desde los movimientos desde las organizaciones y después ¿a quién le vamos a pedir explicaciones? por último no sé por un hágase presente hay 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 que ir a la puerta de RD tengo que ir a hablar por la torre para que le diga a Munda o sea no disculpa ¿a quién le tengo que preguntar? directamente si fue a él a quien se le entienden ¿me puede decirle que tiene que responder? estoy diciendo que si él viene de él se dijo representar desde los movimientos sociales ¿a quién tengo que golpearle la puerta? ¿a un partido político o a un movimiento? por último para que me responda cualquier cosa una respuesta a él a él ¿es a él? a él ¿quién es? pero no está dando no está dando dando audiencia no hay la oportunidad de llegar por eso te digo ¿a quién tengo que ir a responder? porque yo ya estoy como viene y él nos prometió a todos porque se paseó por todas las plazas que pudo que pudo acá por lo menos aquí en recreo oye ey aquí en recreo sí que tiene tuviste votito aquí en recreo sí que hubo voto en todas partes ya pues entonces entonces ¿a quién? a Modatima tengo que pedir una entrevista a Modatima como organización comunitaria para poder hablar de qué manera nos vamos a organizar comunitariamente para enfrentar esta amenaza hídrica ¿me entiende o no? ¿quién se hace responsable del elegido? ¿quién se hace responsable del elegido? porque nosotros ya lo hemos intentado ¿y qué es lo que ha pasado? te mandan al quinto asesor que no sabe nada de agua no sabe de esto no sabe voy a averiguar y en ese averiguar se te pasó y llegó el tema de racionamiento de agua pero Rosana Rosana lo que pasa es que están aplicando la burocracia que están aplicando la burocracia añeja que viene desde ¿desde cuándo? entonces este le pasa la pelota a este otro y este otro a este otro pero nunca la persona que realmente se tiene que hacer responsable lo hace esa persona nunca da la cara y lo que nosotros tendríamos que hacer es exigir que él se presente se presentó como modatima porque en ese momento no creo que haya ido como frente amplio con un cartel de frente amplio haciendo su campaña por lo menos como si era independiente mandatado por modatima te lo estoy diciendo él llegó acá entonces por eso él llegó como independiente y como independiente hay que pedirle las explicaciones pero no como independiente él llegó como representante de un movimiento por eso de modatima no es a modatima a modatima hay que ponerle el punto en la i porque como independiente obviamente vamos a terminar como el pelado que nadie se hace cargo de ese de esa situación perdona que lo diga hay que poner el punto en la i en los movimientos que dijeron y respaldaron la convocatoria si viene un encargado un dirigente de un sindicato yo no voy y el dirigente se manda la cagada y media yo no voy a ir a donde el dirigente personalificado no él vino como mandatado de su sindicato y nosotros creímos en él entonces es al movimiento al que hay que decirle compadre vamos a tener una buena conversación como organizaciones comunitarias como organizaciones comunitarias y Gracias.